Música Estamos con nuestro amigo Pedro Vamos a crear la red Esta red es para la horna No, no hay calor La gente se ha cruzado por peca chocas Están llegando unos días atrás Está sucia de paja Para el pez la llevaba peca chocas Estamos viajando Se lo usamos de fondo Para que la mar no varia la malla No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 un poquito mas adentro faltaba y ya esta, ahi queda y amigos lo que vamos a esperar hasta unas media hora o una hora vamos a estar adentro esta prueba ya, por 100 metros esta cerca nomas ya no? ya vamos a sacar amigos ya aqui tambien se toca, mira ahi esta lo que han botado de chanchero de arena pero lo habran sacado? de repente vamos a verte con fe nomas aguanta! veamos aguanta! ¡Suscríbete al canal! 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 Es diferente a la lorna. Esta es más trompuda, si no, si logran ver nada. Y es carne blanca. ¡Rico! Y carne blanca. ¿Vas? La llevas de todo. Ya amigos, ya estamos llegando casi al final del video. Y tenemos todo lo que hemos pescado hoy. Pal, frito, pelo, caer. Ya amigos, acabó el video, aquí culminamos con el video. Y ahora acá nos vamos para la casa, a cocinar. Ya la voy, a ver. A seguirnos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Vamos a pescaditos, a la casa. Y amigos, así culminamos en el video. Ya no, nos quedamos en el video, ya nos vamos. Así amigos, culminamos en el video.